¡Vamos a ver! Ellas son en su homenaje, un arco iris de amor. Ellas son en su mensaje, un arco iris de amor. Yo te voy a contestar, y siempre lo hago mejor. Yo te voy a contestar, y siempre lo hago mejor. No me canso de bailar, un arco iris de amor. No me canso de bailar, un arco iris de amor. Así lo dice el cantor, con un bonito detalle. Así lo dice el cantor, con un bonito detalle. Están mirando en todo el valle, un arco iris de amor. Están mirando en todo el valle, un arco iris de amor. Con el corazón profundo, yo le canto con valor. Y se escucha en todo el mundo, un arco iris de amor. Y se escucha en todo el mundo, un arco iris de amor. ¡Vamos a orgullo al venciador! ¡Qué fama no quiero darme! Y grabó con fe y llorarme, un arco iris de amor. Y grabó con fe y llorarme, un arco iris de amor. Canto en mi forma de ser, aquí promiso mejor. Con ella me enamoré, un arco iris de amor. Con ella me enamoré, un arco iris de amor. Se lo dice el venciador, rindiendo de los honores. Nos trajo con mil colores, un arco iris de amor. Nos trajo con mil colores, un arco iris de amor. Ahora se lo aclaro yo, vamos a ver quién es mejor. Y van juez que la grabó, un arco iris de amor. Y van juez que la grabó, un arco iris de amor. Yo no soy improvisador, y soy uno de tanto. Pero yo también les canto, un arco iris de amor. Pero yo también les canto, un arco iris de amor.